no tengo dinero acá, aquí tenemos grandes guitarristas y grandes artistas no voy a meter a ninguno por catorles de moda ¡Qué raseo! ¡Qué raseo! ¡Qué bonito río! ¡Qué raseo! ¡Qué raseo! ¡Qué raseo! ¡Qué raseo! ¡Ay, a sembrar María Cosimilla! Yo entré En el jardín de la luna y primavera Y yo te sembré de varias cosillas y millas Y yo te sembré de varias cosillas Y yo te sembré de varias cosillas Del árbol de... Y yo te sembré ¡Olé! 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 Señoras y señores, es un privilegio estar en el Centro Cultural del Maestro Fonforito y en presencia de todos ustedes, de Niño Miguel y Juan de Juárez, van a dar para todos ustedes y todas, todo lo que puedan. Y este tema, como no podía ser de otra manera, se lo dedica al Maestro, uno de los mejores genios de todo el tiempo. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. Gracias. Guajira Clásica Yo no me muero Yo no me muero, señores, no me muero. Yo no me muero, señores, España. Ay, di un español en Cuba, di un español en Cuba, y a mí no me da la gana de morir. De morirme yo, de morirme yo, si no hay buena gana. Ay, por fin de España. Ay, por fin de España. Señores, señores, porque de España es la rica uva, de España es la rica uva, de España es la rica uva, de Cuba es la rica caña uva. Ay, contigo me caña, contigo me caña, contigo me caña, si lo quiere tu papá, dices él a tu mamá marmosa. Ay, contigo me caña, contigo me caña, contigo me caña. Ay, contigo me caña, 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 contigo me caña. Ay, ven pa' acá, cubana linda Venga usted, cubana linda Y dámese café sabroso Hervió en la cafetera Hervió en la cafetera Hervió en la cafetera Y chocó agua de pozo Yo le dije que si era gracia de la cabaña No señaló de la montaña Ay, cabalero, cabalero se divisa Donde se rompe la brisa Donde se rompe la brisa Y al sol, y al sol De la rica caña Yo le dije a morir Los hermanos Álvarez Quintero en Andutrera Provincia de Sevilla Y la primera que lo grabó Hace muchos años se llamaba Horacal Mete Guillemos venía del arte Y lo inmortalizó Que fue el único que lo grabó Y yo como soy alumno suyo Lo voy a grabar En mi memoria y en la muestra Lo voy a cantar Me estoy refiriendo al niño de Marchena Muchas gracias El representante de mi abuelo Y yo como soy alumno suyo Anda Tensión Llamando Tensión Tensión Dientilty Los panos y los flores Yo le cuento mis dores Le cuento yo mis dores Porque estoy enamorado de ti Y yo te quiero dolores Y me acuerdo Yo me acuerdo mujer mía Me acuerdo siempre de ti Me acuerdo siempre de ti Me acuerdo siempre de ti Te recuerdo siempre a ti Mueve de mi alma Mueve de mi amor 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 La que rosa cantaba a tu anillero Re celoso, re celoso Muy re celoso, re celoso De su mar rosa A la mar delicada que con mi mano cuidada siempre fue Rosa, la mar encendida, la mar galán y tu vida Que pide bien Blanca estrella que en el cielo De la re celosa Re celoso Y a la mariposa De la mirada temerosa De la mirada temerosa Le cantó ¿Quién te quiere bien te amar? Tonto mi cariño sincero Ojo del mundo sin igual ¿Quién fue el maldito que te cortó de la rama? ¿Quién te cortó de la rama que ya no está En el rosado En el rosado ¿Quién te cortó de la rama que ya no está